La Fiscalía logró la judicialización de Brian Steven Montañestriana, alias Orejas, presunto responsable de quitarle la vida al hermano de su escuñada a quien conocía hace más de 12 años. Los hechos investigados por un fiscal de la Unidad de Vida, con apoyo del CTI, ocurrieron el pasado 18 de enero en horas de la noche. En el barrio el tesoro de la localidad de Ciudad Oliver y se habría enfrentado cuando la víctima, que se movilizaba en su motocicleta, fue abordada presuntamente por alias Orejas, quien le habría disparado causándole la muerte. La Fiscalía imputó a esta persona los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. Montañestriana fue cobijado con medida de aseguramiento en centro de reclusión. La Fiscalía habla con resultados.